Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo blog Ya lo siento que estos días no he traído muchos vídeos No tengo mucho tiempo y bueno Voy a hacer esta clase de blogs como para, ya que no tengo tiempo Pues aunque sea dar mi opinión, que además tengo muchas ganas de dar mi opinión Sobre algunas cosillas, ¿vale? Y este vídeo lo quería haber subido hace unos días Pero no he podido, así que os lo traigo hoy Lo primero, antes de nada, antes de las confusiones Los líos, el título va a ser algo así, todavía ni tengo pensado Pero más o menos va a ser como Playstation 4 Pro El fin de las consolas como las conocemos o algo parecido, ¿no? No vengáis ahora los de Xbox ni no sé qué Cuando hablo de este vídeo me refiero a Play 4 Pro porque se ha presentado Pero me refiero tanto a Play 4 Pro como a Xbox Scorpio, ¿vale? Me refiero que el fin de las consolas como las conocemos Ahora me explicaré, ¿no? Bueno, llega y antes de lo que pensaba yo Lo primero que tengo que decir es que, para los que no sepáis Play 4 Pro, o sea, PS4 Pro Es una versión nueva, un rediseño con componentes mejores de la Play 4 Vamos, que es más potente, ¿vale? Así resumidamente ¿Qué pasa con esto? Que, bueno, ahora ciertos juegos tienen ventaja de que se verán mejor O tendrán más resolución o tendrán más FPS que los juegos en la Play 4 normal, ¿vale? Yo no me quejo de esto Lo que pasa es que esto puede traer una práctica bastante peligrosa Y me explico Las consolas cada vez se están quedando más obsoletas más pronto Porque, claro, el mundo de la tecnología se actualiza muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se quiere parecer mucho al PC Quiere estar como cerca del PC Nunca va a llegarse del PC Porque el PC es mucho mejor en componentes No se puede comparar Pero bueno, o sea, me refiero que Siempre quiere estar más o menos a la par, ¿no? No descolgarse demasiado A Microsoft le pasa algo parecido, ¿no? Nintendo es ya otra cosa O sea, Nintendo va a otra bola Pero bueno, Microsoft y Sony sí que quieren Seguir un poco el rumbo del PC, ¿vale? Y cuando hay mucho cambio entre las consolas y el PC Pues suelen cambiar de generación Pero ¿qué pasa ahora? Como ya se están cambiando tan rápido La potencia se aumenta tan rápidamente Han hecho como un corte intergeneracional Que han metido una consola más potente en mitad de la generación Que es, vamos, Play 4 Pro o Xbox Scorpio, ¿vale? En este caso voy a hablar de 4 Pro Porque de Scorpio no tenemos ni idea Sabemos que existe Pero no sabemos nada acerca de él, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece el fin de las consolas Como las conocemos? No el fin de las consolas Sino como las conocemos Porque nosotros conocemos unas consolas En las que durante 6, 8, 10 años X tiempo, ¿vale? Tenemos una sola consola Donde los juegos salen preparados para esa consola Por ejemplo The Last of Us The Last of Us estuvo tan bien en PS3 Porque salió para esa sola consola O sea, estaba preparado para esa consola Exprimieron la consola al máximo, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Que ahora según nos dice Sony Y es lo lógico que nos digan Si no serían tontos, ¿vale? Es, no, no Nosotros preparamos los juegos para Play 4 Y luego habrá una mejora para Play 4 Pro ¿Vale? Bueno, hasta ahí bien No veo nada malo Bueno, el que se compre una consola mejor Pues que disfrute de algunas cosillas extra, ¿no? Lo que pasa es que los desarrolladores Pueden también pensar Oye, ¿y por qué no preparamos, optimizamos el juego Para Play 4 Pro Y después recortamos cosas Hasta que encaje con la Play 4? Ahí está el peligro, ¿vale? El peligro me refiero a que cuando tú preparas el juego O sea, lo diseñas para Play 4 original Sabes que el juego va a ir perfectamente en esa consola, ¿vale? Y luego todas las mejoras que vengan de ahí en adelante Sea, pues yo que sé, mejoras de iluminación De FPS, resolución Da igual, lo que sea, ¿vale? Todo lo que venga de ahí para adelante Pues será bienvenido para la siguiente consola, ¿vale? En las dos consolas el juego irá perfectamente Y nadie tiene quejas de nada ¿Qué pasa? ¿Cuál es el miedo que tengo yo? Y lo que va a pasar de aquí en adelante Y es que poco a poco yo creo que las desarrolladoras van a decir Joder, es que tengo que conseguir el juego más espectacular posible ¿Y cómo se consigue el juego más espectacular posible? Preparándolo, pues... Para la consola más potente O el PC más potente, ¿vale? Entonces, claro, se flipan ahí Pero no es lo mismo prepararlo O sea, preparar un juego Diseñarlo para la consola menos potente Y aumentar después Para más potente Que prepararlo para más potente Y después reducirlo para menos potente Normalmente en el segundo de los casos Que es el miedo que tengo yo Luego hay una mala optimización En la Play 4 normal O el rendimiento es fatal Mientras que luego en la más potente Funciona bien Y ese es el miedo que tengo yo Que poco a poco se vaya apareciendo a PC ¿En PC qué pasa? Porque los PCs tienen normalmente Muchos mejores componentes que las consolas En muchos juegos Hablo en muchos juegos Hay otros que son excepciones, ¿vale? Pero... ¿Por qué con los mismos componentes Que con las consolas Muchos juegos no corren tan bien? Por poner un ejemplo Batman Arkham Knight ¿Vale? Lo que pasa ahí Es que el PC Es tan... O sea, los PCs son tan amplios O sea, no hay solo un PC Que las desarrolladoras Lo que hacen es normalmente Intentar sacar el máximo partido al PC Para que sea el juego lo más espectacular posible Lo que sea Y yo creo Yo creo, ¿vale? Que luego muchos Reducen los requisitos de ese juego Para ajustarlo a PCs de media o baja gama ¿Vale? Pero yo creo que un juego que Primero se ajusta A la baja gama Y luego se va aumentando O sea, que Que se aseguren de que Funciona la baja gama O sea, optimizar para la baja gama Y después aumentarlo Funciona mucho mejor Que si lo bajas, ¿no? Y ese es el miedo que tengo con las nuevas consolas Que de aquí a antes Sí, ahora al principio no Al principio sacarán los juegos para Play 4 Y después Les meterán añadidos para Play 4 Pro ¿Vale? Pero el miedo que tengo es que Poco a poco, ¿vale? Las desarrolladoras Por... Pues bueno Por querer Exprimir más Por querer Eh... Lucir más sus juegos Pues empiecen a diseñarlo Directamente para Play 4 Pro Y después vayan recortando cosas Y luego Ya sabéis Luego Fallos de rendimiento En Play 4 normal No sé qué Bueno, ya Ya sabéis un poco las consecuencias ¿No? Ese es el miedo que tengo ahí Y es Este Este cambio hacia Hacia un poco No hacia el PC Pero Ya se está El rumbo de las consolas Ya está yendo hacia el PC ¿Vale? Dentro de poco No se extrañe en absoluto En absoluto Que las siguientes consolas Sean pues Con partes intercambiables Y las mismas empresas De Sony Y Microsoft Luego vendan Como gráficas O memoria RAM Aparte Para ir encajando En la consola O cosas parecidas No se extrañen en absoluto O sea Porque Si ahora La tecnología Avanza tan rápido Dentro de unos años Dentro de 5 10 años Irá aún más rápido Y entonces Bueno Yo creo que La Play 4 Pro Ha salido ya obsoleta Porque Para cuando salga ya Aun y todo El PC Le lleva muchísima Ventaja Se va a quedar Enseguida obsoleta Creo que ha sido un paso Un poco A mí no me gusta A mí personalmente No me No me gusta Ya veremos las consecuencias Puedo equivocarme tranquilamente O sea Estos son Como previsiones Que hago yo al futuro Y otra previsión Que hago Y esto Bueno Que ha grabado aquí Vale Es que La Xbox Scorpio Va a ser muchísimo Más potente Que la Play 4 Vale Va a ser más cara También Yo calculo Que sean 600-800 euros Yo calculo O sea Yo estoy haciendo aquí A ojo Yo pienso En la estrategia de Microsoft Sea mucho más potente Y la Play 4 Pro Se va a quedar Vamos Obsoleta Obsoleta Enseguida Porque Microsoft Va a dar un paso más allá Con esa Xbox Y Y PC Sigue allá O sea Inalcanzable Así que Yo creo que se va a quedar Con este paso Se va a quedar Obsoleta enseguida La Play 4 Pro No sé Yo ya sabéis que Bueno Yo compro más o menos Todas las consolas Pero Pero La Play es la que más me gusta Las consolas de Sony Pero yo creo que este Salto de hardware No me No me convence del todo Ya veremos lo que pasa Yo con los juegos de Play 4 Estoy contentísimo Me Me es suficiente Con como se ven Me divierto muchísimo Con juegos como El Deus Ex Juegos como The Witcher Juegos como Uncharted 4 The Last of Us Puede ser O el Mafia 3 Que va a salir ahora Ya veremos a ver que tal está Pero pinta muy bien Pero bueno Son juegos Yo que disfruto perfectamente Podríamos estar Otros 2 3 años Con estas consolas Y hacer un salto de generación Cada 5 o 6 años Ya sé que es más corto De lo habitual Pero bueno Esto de sacar Consolas intermedias A mi No me convence Y yo pienso Que dentro de Dentro de 2 o 3 años Va a haber un salto generacional Porque la Play 4 Pro Se va a quedar Estancada Yo creo No sé Ya veremos Cuando salga Información oficial De precios y tal De Scorpio Haré otro vídeo Hablaré Y veré si estas Esto que he dicho A ver si es verdad Si no es verdad Esto son todo previsiones Así que esto es simplemente Una opinión mía Vosotros me podéis poner En vuestros comentarios Vuestra opinión Y sin más Nada Si os ha gustado este vídeo Un like Agradecería muchísimo Perdón Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Adiós